El elefante indio es uno de los mamíferos más grandes del planeta Tierra. Puede medir entre 2 y 3 metros de largo y pesar entre 3.000 y 5.000 kilogramos. Tiene una trompa similar al elefante asiático, con dos estructuras en forma de dedos que lo ayuda a realizar movimientos poderosos. La piel de la especie es de color marrón a gris oscuro y una de las más importantes para la cultura asiática desde hace incluso miles de años. Han sido domesticados y utilizados para el transporte y también para mover objetos pesados. Vive en el manada y está dirigido por la hembra más vieja y a menudo más grande de la manada. La manada consta de 8 a 100 individuos. A este tipo de elefantes les encanta comer pasto, cortezas, raíces y hojas. Incluso cultivos como el banano cultivado por los agricultores. El bisonte es el animal más grande de América del Norte. Sin embargo, los machos son más grandes que las hembras. Los machos pueden crecer hasta 10 pies y pesar aproximadamente entre 930 a 2200 libras con una altura de 6,6 pies. Hablando de la apariencia, las especies animales tienen cuernos negros cortos, curvos y afilados en la cabeza. Pueden alcanzar entre 23 y 29 pulgadas de largo. Tienen un pelaje espeso y marrón que les proporciona aislamiento del frío y del clima inservible. Viven en grupos más pequeños llamados manada, pandilla u obstinación. El dragón de Komodo se vio principalmente en cuatro islas. Komodo, Flores, Rinka y Shilimotan. Una de las especies animales más antiguas que se espera que exista durante millones de años. Sin embargo, se descubrieron hace 100 años. El nombre de la especie se le ha dado porque se encuentra en la isla de Komodo. La especie de lagarto más grande puede alcanzar hasta 10 pies de largo y pesar hasta 200 libras. A estos animales carnívoros les gusta comer cerdos, venados, serpientes, peces y búfalos de agua. El promedio de vida de la especie es de 30 años en estado salvaje y algunos años más en cautiverio. Los elefantes marinos son uno de los animales más fantásticos de la Antártida. Sin embargo, también hay muchas especies diferentes para observar. El elefante marino adulto puede pesar hasta 5 toneladas y medir hasta 6 metros y medio. Las hembras son más pequeñas con un peso alrededor de 7 a 800 kilogramos. El periodo de gestación de la hembra es alrededor de los 9 meses. Sin embargo, tienen una implantación retrasada y, por lo tanto, los bebés nacen después de los 12 meses. Los bebés recién nacidos pesan alrededor de 50 kilogramos y en 3 meses llegan a pesar alrededor de 150 kilogramos. El oso polar es uno de los animales más pesados del mundo y también figura como la especie de oso más grande del mundo. El depredador terrestre más grande se vio en Rusia, Alaska, Canadá, Groenland y Noruega. Debido a su gran tamaño, no tienen enemigos naturales excepto los humanos. El calentamiento global y el deshielo polar está afectando a la población de estos osos. Un ejemplar macho puede pesar hasta 1.500 libras y puede alcanzar los 10 pies de largo. Sin embargo, las hembras son dos veces más pequeñas que los machos. El promedio de vida de los osos es de 15 a 18 años en la naturaleza y más de 30 años en cautiverio. El oso Kodiak es un gran animal que lleva el nombre del lugar donde es originario. Kodiak ala. Está completamente aislado de otros miembros de la familia de los osos debido a su hábitat remoto y también es el más grande oso carnívoro en el mundo. Puede medir hasta 10 pies de alto y pesar hasta 1.800 libras. Los osos Kodiak son opnívoros y comen pescado, frutas y paz. Entran en invernación durante el invierno y pueden sobrevivir sin comida durante este periodo porque ralentizan su metabolismo. Y consumen la grasa almacenada en sus cuerpos. Estos osos son animales solitarios que viven en grupos muy raramente. Hay muchas especies de cocodrilos en el mundo, de los cuales el cocodrilo australiano de agua salada es el más grande y pesado. Los cocodrilos se encuentran en todo el mundo y según la especie, su longitud puede oscilar entre los 6 y 25 pies, con un peso de más de 2.300 libras. Los cocodrilos comen una gran variedad de animales más pequeños como ciervos, cerdos, roedores más grandes y otros animales acuáticos y almacenan las calorías en forma de grasa que pueden utilizar cuando escasean los alimentos. El gaura asiático es la especie de ganado más grande y pesada del mundo y es endémica del sur de Asia. Los machos son significativamente más grandes que las hembras y pueden pesar hasta 2.500 libras. Se puede reconocer fácilmente por la banda blanca en las cuatro patas que parece que el animal lleva calcetín. También se le llama bisonte indio y la mayor población viva de este animal se encuentra en los bosques tropicales de hoja perene de la India. Estos grandes animales viven en manadas y tanto los machos como las hembras tienen cuerpo. La jirafa es un animal alto originario de Sudáfrica y también uno de los más pesados del mundo. Pueden ser tan alto como 20 pies y pueden pesar hasta 3.500 libras. Solo las patas de la jirafa son más altas que cualquier humano adulto, midiendo más de 6 pies. El cuello largo, así como una lengua de 21 pulgadas, ayudan a la jirafa a comer de los árboles más altos. Este animal también puede pasar días sin agua. Curiosamente, el cuello de la jirafa tiene el mismo número de vértebras que el cuello humano, pero cada hueso es mucho más largo en la jirafa. Estos animales también pueden correr a una velocidad de 50 kilómetros por hora cuando escapan del depredador. Perteneciente a un género de mamíferos ungulados africanos de dedos pares, la jirafa es el rumiante más alto y más grande entre todos los animales salvajes que viven en la tierra. Tiene tres características más distintivas. Primero, su cuello largo. Segundo, sus hocicones en forma de cuerno. Y finalmente, su patrón de pelaje único. Las jirafas suelen habitar sabanas y bosques y son esencialmente herbívoras. Suelen vivir de hojas, frutos y flores de plantas leñosas. Principalmente especies de acacias, que remonean en las alturas con la ayuda de sus cuellos extremadamente largos. De esta manera, tienen una ventaja sobre otros herbívoros. Son presa de animales depredadores como leones, leopardos, hienas manchadas y perros salvajes. El hipopótamo es un animal africano que se encuentra entre los más pesados de la tierra, llegando hasta las 7500 libras. Es nativo de Sudáfrica, pero hoy en día se puede encontrar en zoológicos de todo el mundo. Los hipopótamos pasan la mayor parte de su vida en el agua para evitar el clima cálido y también son muy buenos nadadores. Comen mucho y necesitan consumir más de 80 libras de hierba al día y prefieren alimentarse después del anochecer. No posee glándulas sudoríparas y en su lugar secreta un líquido de color rojo que tiene la misma función que el sudor en otros animales. Tienen dientes grandes a pesar de su dieta vegetariana que se usa cuando los machos se baten en duelos por pareja. Los hipopótamos son de dos tipos, el hipopótamo común y el hipopótamo pigmeo. Los hipopótamos comunes son uno de los animales más grandes del mundo, donde pueden alcanzar hasta los 12 pies de largo. Sin embargo, el hipopótamo pigmeo es más pequeño y puede alcanzar hasta los 5.7 pies de largo. Las especies animales se vieron principalmente en manada de 10 a 30 individuos. El promedio de vida de los hipopótamos es de 45 años en estado salvaje. El rinoceronte blanco es originario de África y es sorprendente varios sentidos. Es uno de los animales más pesados del mundo y puede pesar entre 3.600 y 7.800 libras. Tiene un gran cuerno en la cabeza que puede llegar a medir 1.5 metros de largo y este animal puede vivir sin agua hasta 5 días. Esta adaptación la ayuda a sobrevivir en climas áridos donde el agua no está disponible regularmente. A pesar de su nombre, este animal en realidad es gris. Y el nombre es un nombre inapropiado que proviene del mundo africano weidi, que significa ancho. Son una especie de ungulados de dedos impares. También uno de los animales terrestres vivos más grandes entre todos los animales salvajes de la tierra. Al ser animales herbívoros, generalmente viven de material frondoso. Aunque su capacidad para fermentar alimentos en sus intestinos le permite subsistir con materia vegetal más fibrosa cuando es necesario. Los rinocerontes negros de java y de sumatra han sido incluidos en la lista roja como animales en peligro de extinción. La mayoría de los rinocerontes son cazados furtivamente y asesinados por humanos por sus cuernos que se compran y venden en mercados negros. El segundo animal terrestre más grande después del elefante africano es el elefante asiático. Tiene tres pares de subespecies. India, Sri Lanka y Sumatra. Estos animales pueden pesar hasta 5 toneladas y generalmente se alimentan durante 19 horas al día. En busca de pastos, raíces y follaje para comer. La larga y musculosa trompa de los elefantes tienen varias funciones. En primer lugar ayuda a agarrar la comida y transferirla a la boca. También funciona como un grifo para erosionar agua sobre el lomo de los animales durante el calor del verano. Además de ser uno de los animales más pesados del mundo, el elefante también tiene el periodo de gestación más largo de 22 meses. El elefante asiático es uno de los animales más peligrosos del mundo. Se puede diferenciar del asiático por la forma de las orejas y el hecho de que tanto los machos como las hembras de esta especie tienen colmillos en comparación con los elefantes asiáticos machos. Este es el animal terrestre más pesado y pesa más de 6 toneladas. Esta especie de elefante vive en África Occidental y Central y necesita comer hasta 300 libras de comida cada día. Viven en manadas y viajan largas distancias en busca de alimentos, que pueden escasear mucho en verano. Los elefantes son también uno de los animales más ruidosos del mundo. Dependen principalmente de la comunicación social para comunicarse entre sí y es necesaria para sobrevivir. Después del apareamiento exitoso, la especie de macho se traslada a otras manadas y la hembra comenzará su periodo de gestación de 22 meses. Una vez que nazca el bebé elefante africano, las otras especies de elefantes de la familia se encargarán del recién nacido. El tiburón ballena es el segundo animal más pesado y también el pez más grande y pesado del mundo y mide más de 12 metros de largo. Puede llegar a pesar más de 18.000 kilos y necesita consumir copiosas cantidades de alimento cada día. Las fauces del tiburón ballena pueden abrirse hasta un metro de ancho y se alimenta principalmente de pequeños animales como crustáceos, krill y cangrejos. El gran tiburón blanco es el principal depredador de los marcos. No se puede comparar con tiburones y ballenas. En realidad, los tiburones son los peces más grandes del mundo que pueden crecer hasta 40 pies. También se cree que el promedio de vida del tiburón es de 100 a 150 años. Al igual que otras especies de peces en el océano, tienen grandes pares de branquias para extraer oxígeno del agua. La enorme ballena azul es el animal más inteligente conocido y más grande del mundo en la actualidad. Tiene un peso de más de 200 toneladas y solo su lengua pesa tanto como un elefante adulto. La ballena azul se encuentra en los océanos de todo el mundo, pero prefiere climas más cálidos. Migra miles de millas cada año y ha sido visto tanto en grupos como solo. Para sostenerse, el animal más pesado del mundo tiene que consumir más de 4 toneladas de alimentos y esto consiste principalmente en plácton y krill. Las ballenas azules son el animal más ruidoso del mundo con un sonido promedio de hasta 188 decibelios. Han desarrollado un poder auditivo impresionante. Pueden oírte desde una distancia de hasta 1600 kilómetros.